Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambio no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarrillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambio no es extraño. Cambia todo cambia, 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 cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelo en la fiera, cambia el cabello en el anciano, y así como todo cambia, que yo cambio no es extraño. Cambia, toro, cambia Cambia, toro, cambia Cambia, toro, cambia Cambia, toro, cambia Pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana Y así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia 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 Bueno, cambia todo, cambia